Así que vayan preparando que bonito disfraz de Día de Muertos porque esta edición es temática y creo que nos vamos a divertir bastante Pero bueno, pues nada Pareciera que tenemos festival este año otra vez Ah, ¿qué crees? Sí lo tenemos Y es más, quiero aprovechar esa bonita mención orgánica que hiciste para recordarle a todos mis amigos que están viéndonos que vayan a nuestras redes sociales ya se pueden comprar ya pueden hacer la compra de sus accesos para el festival en Puebla 2024 30, 31 de octubre y primero de noviembre porque el buen diseño nunca muere Gran, gran, gran tema para esta edición El buen diseño nunca muere Así que vayan preparando que bonito disfraz de Día de Muertos porque esta edición es temática y creo que nos vamos a divertir bastante Disfruta de la nueva temporada de Todos Somos Diseño el podcast en Spotify y YouTube